Hola Libra, bienvenido a Guía Angelica, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Quiero agradecer como siempre a todos los Libra que se están suscribiendo a mi canal, a todos los que me están dejando sus comentarios, sus likes, muchísimas gracias por ello. Y lo que tengo aquí preparado Libra es la tirada correspondiente a Enero en el amor para mujeres y para hombres, tanto si están solteros, casados, en pareja o a la búsqueda de una nueva pareja. Como esta es una lectura general para todos los Libra, si ves que no conectas muy bien con ella, mira por favor el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar. Si no sabes cuáles son, te estoy dejando un tutorial en pantalla y también en la descripción. Bueno Libra, vamos a empezar, vamos a empezar con un mes que está, digamos, lleno para ti de pasión, de mucha pasión, de mucho arraigo, que estás como queriendo retener de alguna forma a esa pareja en algunos casos o te sientes tú como atrapado y unido fuertemente a esa pareja que tienes. Hay gente que se va a sentir también que quiere encontrar otra pareja, pero que todavía está unido a esa pareja anterior, al recuerdo de aquella persona con la que estuvo en el pasado. Vamos a revisar los distintos aspectos de estas cartas, en las distintas vistas de los solteros, de aquellas personas que están con pareja, de aquellas personas que están con pareja, pero que no viven juntos y también de los triángulos, ¿vale? Empecemos hablando primeramente de aquellas personas que están solteras a la búsqueda de una nueva pareja, donde las cartas me dicen que tú tienes realmente todo lo necesario para encontrar a aquella persona, ¿sí? Tienes ese sex appeal, tienes ese poder de atracción y tienes la posibilidad de encontrar más de una pareja, más de una persona que está buscándote, que está queriendo unirse o salir contigo o estar más tiempo, pasar más tiempo contigo. Pero dentro de ti se representa una gran pena, un gran dolor, una gran desilusión. Temas que uno lleva a lo mejor guardados en el corazón, que a veces cree que uno ya olvidó, pero que todavía están jugando, digamos en este sentido va a ser en tu contra, puesto que te va a tener todavía en esta situación de querer, pero a lo mejor todavía no poder. Si realmente logras sacar de ti estas sensaciones, esta sensación de que aquella pareja con la que estuviste hace tiempo, pues te fue bien, aunque yo veo que no fue bien para nada, pero que tú sigues reteniendo esta sensación de que hubiese sido bueno para ti, pues si tú te deslindas de esta teoría, vas a estar justamente en posición de alcanzar a aquella persona, a atraer a aquella persona que sí te va a hacer mucho mejor. ¿Vale? Para aquellas personas que tienen pareja, pero que son como novios, que salen pero que viven separados, lo que tenemos es una situación donde Libra está pretendiendo como acaparar demasiado a esta pareja. Es como quien dice, no, mi tesoro, esto es para mí, le quiero todo el tiempo conmigo, y estás tratando de envolverle, amarrarle de alguna forma. Lo que las cartas te dicen es, si quieres que las cosas te vayan bien, vas a necesitar más bien lograr un equilibrio, una estabilidad. Como pareja ya le tienes, pero si intentas acaparar mucho más de su tiempo, de su presencia, de sí, vas a terminar asfixiándole, ahogándole, y no te va a hacer mucho bien. Bien, sientes una necesidad bastante imperiosa, sientes mucha atracción hacia esta persona, pero claro, puede llegar el momento en que le estés asfixiando. Así es que crea un ambiente, digamos, más equilibrado, dale más, digamos, de su propia, ¿qué te puedo decir? Dale libertad, dale que pueda hacer las cosas que quiere, que no tiene que estar todo el tiempo arraigado hacia ti, ¿no? Y, pues, puesto que van a suceder dos cosas, si tú le dejas ser más libre, más suelto, vas a realmente realizar todas aquellas cosas que tú quieres en el futuro con esta persona. En cambio, si no logras esta estabilidad, este soltar, este darle su espacio y le asfixias, al final es muy probable que esta persona termine yéndose y la cosa para ti no termine tan feliz, ¿vale? En cuanto a las parejas que viven ya juntas, que pueden estar casados o que pueden estar simplemente conviviendo, las cartas me dicen que hay una relación muy estrecha, donde, digamos, la atracción, el sexo, funciona muy bien, ¿sí? Pero, más bien, lo que hay que replantearse son el tema de los sentimientos, porque las cartas me presentan más una situación más de costumbre que no de este amor que uno siente en el corazón, ¿sí? Muy aparte que el tema, como te digo, de la atracción esté funcionando sumamente bien y muy fuerte, pero es importantísimo que tú continúes con tu pareja, que quieras continuar con ella más por un tema de sentimientos, ¿sí? Que no por un tema de conveniencia o no por un tema de, ¿cómo te puedo decir? De rutina, esa es la palabra, de rutina, donde me siento atada a una situación en la que me siento cómodo o cómoda y, bueno, las cosas van pasando, pero realmente no estoy viviendo todo lo feliz que yo podría ser. Las cartas te piden un poco de replantearte la situación, replantearte y pensar en esos sentimientos, si los tienes o no los tienes, porque a veces con el tiempo, pues, los sentimientos se desgastan, pero si tú los tienes, ¿eh? Porque veo que en el fondo sí hay amor en estas parejas, pero están envueltas en rutina, envueltas en, bueno, ya estoy aquí, vamos tirando para adelante, ¿no? Que te replantees una nueva situación, digamos, con más armonía, donde puedas pensar cómo sacar adelante la pareja. Felizmente me dicen que podéis tener proyectos en conjunto, pero es importante que te lances Libra, y esto va para todos los Libra, os lancéis en cuanto a lo que decidáis hacer por vosotros, os lancéis a querer hacer cosas en pro de vuestra pareja o en pro de querer conseguir vuestra pareja. Porque las cartas me hablan de que parece que Libra ha intentado hacer muchas cosas y no necesariamente le han ido saliendo como querían, y eso les puede desestabilizar mucho, o les puede hacer pensar, bueno, ¿y para qué vuelvo a intentarlo? ¿Y para qué voy a seguir intentando hacer cosas? Piensa que la vida, pues, a veces nos lo pone un poquito más difícil, pero si solamente te guías de lo mal que te pudo haber salido, o de que alguna vez no te salió como tú querías las cosas, pues no vas a lograr el avance, todo el avance que tú quisieras. Así es que vence estas penas y ponte justamente a idear cómo sacar adelante el tema de tu pareja, porque vas a poder hacerlo, si te lo propones, pero desde el corazón, desde los sentimientos. O sea que si tú lo que quieres es sacar adelante la pareja, pues hazlo. Y si decides que la pareja, pues no va más, haz también algo para que no sufra, no solamente la pareja en sí, las dos personas, sino a veces hasta la gente que os rodea. Felizmente que para aquellas personas que viven y conviven en el hogar se ve que vais a poder cumplir vuestras metas, realizar vuestros sueños, que si lo que queréis es unir, vais a tener justamente esa oportunidad de poder hacerlo. Pero recordad que estáis en una etapa emocionalmente un poquito delicada desde mi punto de vista, donde tenéis que pensar que no necesariamente las cosas pues os tienen que ir mal si en el pasado os fueron mal. ¿Sí? Porque es lo que tengo aquí como miedos, miedo a querer sufrir, miedo a encontrarse una posición en la que perdéis vosotros. ¿Sí? Mientras que si pensáis con claridad, sin el miedo e ideáis y decís, vale, quiero a mi pareja, no la quiero ya, o qué quiero hacer, yo quiero un mundo más feliz para mí, un mundo más feliz para mi pareja, pues me pongo a trabajar en ello, ¿vale? Felizmente este mes, como os digo, estáis muy apasionados y esto como siempre digo es un pegamento para las relaciones, ¿sí? A veces cuando discutimos y luego viene un buen amistad, es como que, bueno, ya nos olvidamos de todo el problema y seguimos adelante con energías renovadas, ¿sí? Entonces tenéis esto este mes a vuestro favor. Para aquellas personas que están viviendo una situación de triángulo amoroso, os vienen buenas noticias, os vienen buenos momentos. Buenos momentos que igual vais a tener que tomarlos un poco con pinzas, un poco meditados, no lanzaros a la loca. Si pensáis las cosas, organizáis las cosas, pues todo os va a ir saliendo muy bien, ¿sí? Lo único es pensar siempre con los pies puestos en la tierra para que todo os funcione, ¿sí? Consejos adicionales que pedí para vosotros, comienzo justamente con las personas que están viviendo un triángulo, donde se os invita a que, como todo os va a ir tan bien, que disfrutéis del momento, que os divirtáis, que lo paséis bien, porque un poco, que es lo que este tipo de parejas plantea, que es lo que necesitáis, ¿vale? Entonces disfrutad del momento, disfrutad de los buenos encuentros de pareja, ¿sí? Que sean tanto buenos para vosotros como para vuestra pareja. Y también que, digamos, lo toméis más a juego, lo toméis más a que sea realmente un momento de disfrutar sanamente, ¿vale? Para aquellas personas que están en pareja, digamos, que viven juntas, Las cartas justamente me vuelven a hablar un poco de lo mismo, de este replantearse situaciones, de este analizar lo que tengo, analizar si todavía soy feliz y decir, bueno, quiero a mi pareja, pues voy a poner todo lo que esté de mi lado para que las cosas vuelvan a funcionar como funcionaban antes. Como os digo, os veo muy apasionados, os veo con mucho cariño, con mucho deseo el uno por el otro, o por lo menos a las personas libres, las veo con mucho deseo por sus parejas. Y esto es lo que puede hacer que la situación cambie y revierta este mes, ¿sí? Podéis dar un giro a vuestra relación, pero depende de vosotros. Para entonces aquellas parejas de novios, novias, nuevamente es un poco la misma información. Tened cuidado con que vuestra relación pueda, digamos, sufrir problemas y hasta romperse. Lo que se necesita más de vosotros es menos control, menos estar marcando pautas y más estar en armonía, dando vuestro amor a vuestra pareja, ¿sí? Y sed mucho más amorosos. Dadle libertad a vuestra pareja. Lograd un equilibrio, porque así a la larga todo os va a salir muchísimo mejor. Y para aquellas personas que están a la búsqueda de una pareja, justamente se os augura la llegada de una persona que puede justamente cambiar totalmente vuestro mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que marcar, como si fueseis el capitán de un barco, las pautas en vuestra propia vida y decidid dejar el pasado atrás y comenzad un nuevo camino de amor con esta nueva persona que se os augura. Libra, si quieres ver cómo te va a ir en los demás aspectos de tu vida este mes, te estoy dejando en pantalla y en la descripción un link a un horóscopo general para que puedas completar toda esta información. Y como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto. Adiós.